El cliente de Bienvenido el Mejor Piraña 047 y quien le habla, el que más aguanta golpes de la bolita del mundo el fuerte, la iciclopuida humana, el cucuyo ya ustedes saben mi gente, desde ahora hasta que ustedes quieran la escuelita de Bienvenido el Mejor Bueno amigos y fieles oyentes de Piraña 47 suscríbanse a este canal, a Youtube ¿A quién? Piraña 47 Youtube, Youtube Youtube, pero como quieran, vaya a lo que quieran Bueno día Suscríbanse a este canal, el cucuyo, quien les habla, el Piraña 47 nosotros los vamos a saludar como ustedes quieran no tienen que pagar, saludos cada rato Ellos saben que nosotros sin ellos No somos nadie Ok ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar de las monedas dominicanas Ok, vamos a hablar de lo que es la moneda, las diferentes monedas dominicanas gracias a Ana Martínez que fue el que nos dio esa idea de que habláramos de eso y leña y fuego porque de eso sí sé yo ¿En qué año se hizo la primera moneda dominicana? Bueno, Lili hizo moneda en el año 1880, 1889, hasta el 90 y pico, le pusieron hasta la papeleta de Lili y el dinero, la banda de Lili, pero Trujillo hizo los cheles de palmita Aquí hay franco dominicano, yo tengo 5 centavos de franco aquí que lo puedo enseñar Tengo 20 centavos clavado aquí, lo voy a sacar hasta que lo vean Sácalo, sácalo Lo voy a sacar Lo que es un doblón también Exacto, un doblado Claro, un doblado ¡Ay! Que dice que lo tiene ¡Ja, ja, ja, ja! Pero creo que esta, pues no ha dicho nada No, pues ya Venga No estoy tirando cacarita No, tiene cacarita, tú no has visto nunca eso No, pues está bien Él me lo enseñó Él me lo tiene, él me lo enseñó una vez Esos son 5 centavos Cuando Trujillo Vaya, preséntelo a la cámara ahí para que el público Dile, esos son 5 centavos Son de plata eso De Trujillo, 1951 Míralo ahí Déjame confirmar bien Déjame confirmar Déjame confirmar Déjame confirmar Déjame confirmar Déjame confirmar 19151 Y un clavado Aquí está, mire, estos son 20 chedres 1897, Lili Un clavado Déjame verlo Déjame verlo Míralo ahí Vájalo viendo Yodán lo quiere ver también Tú y yo, porque Adoni, porque Adoni ha dado confianza Fue su mierda A mí no me lo enseñan ¿Cómo es que el que no se va a robar? Claro Enséñamelo Y este, eso 5 de Franco Míralo ahí 1891 ¿Ese de 5 de Franco? 5 chedres de centavos de Franco Pero el Franco de Evita Déjame verlo ¿Y quién creó ese centavo de Franco? Eso es Lili Sí De Lili Ah, cuando el gobierno de Lili Ah, cuando el gobierno de Lili Sí Ok, síganos, síganos diciendo Se dice que fue Chan en 1900, 1891 Síganos, síganos, síganos diciendo 5 son 5 son Devuélvese lo que después te quieras 5 son 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 6 son 6 son Este es un centavo de Palmita estos son meses chévere también en qué año círculo en medio peso clavado Trujillo en el 37 pero parece en el 37 hizo papeletas de todas clases de 10, de 5, de 1 ventan puso una fábrica de papeletas también guatelor son límites y la tenía para simplificar la tirada como quiera hizo en la pere de la paz de 55 tiró también eso tiene 52 tiró un dólar de plata hay una un dólar que yo me ha cansado buscar lo que no lo he hallado un peso pues de con la cara de Trujillo me canta buscar lo que buscaba para que no haya es que si usted no lo tiene no puede encontrar y si yo lo guardo y no lo encuentro no le puede encontrar yo tengo 50 mil baños y si se lo guarda a veces yo me conozco una cosa y cuando me pongo a los 10 días le encuentro tirado por ahí porque yo estoy diciendo que yo lo pedía pues siga, siga diciendo pues si y en el trumbino hice papeleta de 15 chévere de 10 ¿de 5 o de 2? de 5 no papeletas eran de 15 mil cosas de 5 no más y de 2 papeletica de eso de una crisis que había de una evaluación de dinero el trumbirato hizo esa papeleta en 1964 y 63 y 63 hizo papeleta de 15 chévere en la evaluación pero hay muchas papeletas muchas monedas Trujillo hizo las 5 estrellas generalisimo hizo un peso en 1952 hizo con la cara de él hay que lo tienen y hay que no lo tienen yo tengo uno no sé si lo puedo hallar pero yo lo voy a enseñar porque hace mucho lo ando buscando y yo tengo una base de de base de cosas ya libros y cosas también tengo monedas porque a mí me gusta guardar monedas y tengo que buscar mucho para yo a él me gusta la moneda de todas aquí habían franco y lo hizo Lili y aborían esa moneda que valor tener un franco y había un franco 5 sin coche de franco por ejemplo había un peso de franco no entiendes por marquillo tengo 5 centavos de franco como un zen de un euro no entiendes menos de un euro dice un 100 entonces usted tiene toda clase de monedas mayores no tengo una cuarta porque no puedo decir que tengo de todo pero de aquí de república de república tengo una cuarta la mayoría yo yo le voy a lo voy a callar usted dice que usted siempre colecciona monedas que usted dice que yo no tengo yo traje dos o tres nada más de Juan Pablo Duarte padre de la patria padre de la patria que yo apuesto déjate ponente una vaina jerry este es más de 20 el mapa duarte de 5 chelitos mira come mierda te voy a traer dos vainas grandes después el mapa duarte yo te voy a traer una cosa así ve a ver eso que tú estás hablando ya tú estás dando chicha te lo voy a traer a mí te lo voy a traer a mí te lo voy a traer a mí no me entiendes vea 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 eso es una moneda vea 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 de dónde yo te voy a traer aquí te voy a traer más de 50 más de 500 de 500 vea de aquí no lo tengo de 500 lo voy a decir yo es vea vea que yo tengo la que yo tengo historia vea vea un ché de palmitas que no es todo el mundo que lo tiene yo no lo enseñé aquí de palmitas ahora mismo yo no lo tú no lo vi yo no lo vi yo no lo vi yo no lo vi yo no lo vi vea vea verifique si yo estoy hablando mentira o estoy hablando de verdad qué es de Juan Pedro Duarte de Juan Pedro Duarte vea vea 1979 vea vea un ché de vea 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 yo no tengo que ir a mi casa a buscar a те vea 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 y eso te tiene yo tengo yo no lo he escuchado 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 no lo he escuchado no lo he escuchado no lo he escuchado yo te voy a traer moneda yo te voy a traer moneda para volarte ahora y te voy a traer más de cincuenta más de treinta pero ahora mismo tú te vas a ir soy yo y te enseño uno ahora te voy a traer te voy a traer ella no me ha enseñado él me ha enseñado muchas cosas pero no lo he escuchado no lo he escuchado no lo he escuchado yo lo he escuchado pero usted nunca me lo ha enseñado vamos a ver ¡Callao! ¡Callao! aquí no hablan por acá yo no hablan por acá aquí no hablan por acá estos son 10 pesos de Brasil que es muy difícil es esto lo tienes que enseñar es esta es la manila ahora ahora es la manila 10 pesos enseñe esa enseñe esa de Brasil yo tengo crucero ahí hay crucero 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 de la suya no es vea enséñame la que hay ahí enséñame la que hay ahí esas son americanas y papás no pero ve una aquí americana son americanas son americanas pero yo tengo la gente en el país tengo en todos los países hay una cruzada pues saque saque una de 200 pesos te voy a sacar lo que tu quieres esa es mía 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 que el único que enseña vean me deja hablar déjame hablar déjame hablar 10 centavos de Brasil quien está hablando la verdad cucuyo quien está hablando la verdad cucuyo que me saque una de 200 pesos de Colombia tú estás hablando la verdad cucuyo tú tienes más que esa pero no es que yo tengo más pero lo que tú dijiste porque tú nunca saca y tú no la traes ninguna cucuyo que me saque una de 200 pesos de Colombia enséñame una de 200 pesos de Colombia enséñame una de 200 pesos de Colombia evítate que te miente cualquier cosa y evítate que te miente enséñame una venga enséñame una 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 usted no le ha razón vamos a ver la viste si o no? si la vi él le ha enseñado esa moneda a usted y de Colombia, me ha enseñado una de 200 pesos velo ahí de 200 de Colombia enséñame una ve, ve, no la encuentre yo de una vez vea velo ahí un franco velo ahí a que no la encuentre ve un décimo ve un décimo uno, uno, uno vea no tiene yo no sería el franco yo soy mi chico del franco quiere que lo saque ahora mismo y tú lo vienes sacando ahora y el medio peso de Juan Pablo Duarte y medio peso medio peso de Juan Pablo Duarte porque lo tengo aquí porque yo no hablo por hablar vea adormi vaya que es eso? hablelo medio 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 entonces quien habla la verdad del viejo yo quien? vea 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 no lo encuentra porque? porque profe no tiene un trozo de loco a m vea 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 a que no tiene, es que es el único en el país, el único que tiene medio peso de Juan Pablo Duarte ¿eh? llévenle acá a usted el compañero que lo dijo velo ahí, él lo dijo velo ahí ¿eh? a que no tiene ¡callao! levanté el gallo de punta y profe velo ahí ¿cómo yo? de libertad en los mil doce la honestidad ante todo la verdad murió Cristo ¡ah! vea pero usted me enseñó de Colombia que yo no le he visto que ella saca de doscientos pesos que no tiene de Colombia si usted no lo ha sacado mira aquí, vea usted no, pues no lo tiene ¿por qué es tú? vea, ¿a dónde? espere ¿quién es tres carabela? usted no la tiene tres caras el coño, tu mamá ahí hay tres caras tres caras, tres carabela ¿a dónde? está aprobado yo le dije que iba a playar water, coño ¡no lo coge! un flonche gana es no se iba a ver no se iba a ver si yo me la trae entonces no hable en chica tiene más que yo de Brasil él no tiene más que usted pero el señor no lo tiene yo tengo de Brasil ¡no lo coge! ¡cala! ¡cala! y tiene tres carabela y yo tengo yo tengo tres carabela oye bien oye bien hablamos de esta cosa Eduardo usted me enseñó y yo el señor si tú me quieres caer aquí te va a meter el coño tu mamá si te voy a botar ahí a la derecha quiere ver que te aplico la de la talena ya él es el huy de la talena porque eres amigo mío él es el huy de la talena él es el huy de la talena pero yo no puedo botar te espero ahorita con un colín le pongo la novia de la talena no hace nada no hace nada bueno mi gente bienvenido al mejor frío año 047 ya ustedes saben si quieren ver más contenido como este hablando de la historia y de la moneda dominicana porque ustedes están seguros de que yo tengo más que eso son cositas que yo traje son cositas suscríbanse a nuestro canal ya ustedes denle like es más haga lo que ustedes quieran porque este canal es suyo viejo despídense de nuestros seguidores la coca que Dios le bendiga a todos ustedes los seguidores de nosotros Youtube y Cucuyo y quien les habla es el viejo suscríbanse a Youtube Piranía 47 y despreocúpense que lo vamos a saludar nosotros sin usted no somos nadie viejo usted está quechando ahí si te deja todo botado